Bueno, pues hoy nos enteramos de otro caso donde puede presumirse tráfico de influencias en la administración que inicia apenas en su primer medio año, la de Héctor López Santillán aquí en León. Y hay que subrayar, Fernando Velásquez que me acompaña fue el autor de esta investigación. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hay que subrayar que venimos de una experiencia casi traumática. En los tres años de Bárbara Oteyo fue una constante hablar de una administración que se encerró sobre sí misma, repartió el juego sobre sí misma, excluyó a muchos sectores de la sociedad y manejó las cosas no bajo el librito, no bajo las normas, sino con mucha discrecionalidad. Cuando esto produce la derrota del PRI en las pasadas elecciones y el PAN además llega con un discurso de pues aquí estamos los buenos, que se vayan los que han hecho las cosas mal, el viejo PRI. Sí resulta de nuevo traumático y sorprendente encontrarnos con cosas como la que nos vas a platicar el día de hoy, el esposo de la regidora Ana María Carpio, que yo entiendo que estrictamente no es panista, es una... Bueno, llega en la planilla de... Ciudadana invitada por el PAN, ¿verdad? Así es. Su esposo Jorge Preciado Plasencia, primo además de Carlos Medina, pues aparece ya en el padrón de contratistas y rápidamente obtiene dos obras, dos obras pequeñas, digamos, pero por asignación. Ni siquiera fue un concurso, una licitación o alguna invitación restringida. Platícanos, Fernando, los detalles. Sí, nada más también en el contexto de panistas que presumen haber cumplido con la famosa ley de 3 de 3. Que aún no es ley, la iniciativa, digamos. Bueno, la iniciativa 3 de 3. Pero que debería tener más fuerza antes incluso de ser ley, porque es un intento de clarificar ante esta crisis de corrupción, pues bueno, un compromiso con la transparencia y la moral pública. Sí, pero también llama la atención que cuando de un lado se está tratando como de pronunciar o esgrimir este discurso de vamos a declarar intereses fiscales, personales y demás, pues en las acciones realmente por más discursos queda en entredicho esta situación. Vamos a entrar de lleno a este tema. Se trata de la empresa de construcciones Preplat. Esta empresa es propiedad de Jorge Preciado Plasencia, como tú ya bien mencionabas, es hermano de Ana María... No, esposo. Esposo, perdón, esposo de Ana María Carpio y primo hermano del síndico Carlos Medina Plasencia. Esta empresa no había recibido contratos en la anterior administración, en los tres años ni una sola obra le fue adjudicada. ¿Sabemos si concursó? ¿Se tiene idea o no? Ese dato no lo sabemos, pero no tiene contratos con anterioridad. Llega la administración de López Santillana 10 de octubre y prácticamente dos meses después, el 28 de diciembre, comienza con su primera obra, que es una pavimentación de una calle en la colonia Cañón de la Indias por 573 mil pesos. Creo que tienes una pieza informativa preparada. Así es. ¿Quieres que la veamos? Vamos a escucharla. Y luego comentamos sobre ella para no repetir la información. Vamos, vamos a ver lo que preparó Fernando Velásquez. En tres meses de la administración que encabeza Héctor López Santillana, Jorge Preciado Plasencia, esposo de la regidora panista Ana María Carpio Mendoza y primo hermano del síndico Carlos Medina, logró lo que en todo el trino anterior no pudo, obtener contratos para la realización de obra pública. A través de su empresa Construcciones Prepla, Preciado Plasencia ha obtenido hasta ahora dos contratos que suman poco más de 2 millones 100 mil pesos. El primero le fue asignado en diciembre del año pasado para la remodelación de cuatro canchas de básquetbol de prácticas en la unidad deportiva Luis Rodríguez en la colonia Deportiva 1. El pago por dicha remodelación, según consta en el Registro Municipal de Contratos, fue de 573 mil 439 pesos e inició el 28 de diciembre del 2015 y concluyó el pasado 20 de febrero. Días después, el 11 de enero de este año, la empresa del esposo de Ana María Carpio recibió otro contrato por un millón 524 mil pesos. El objeto del mismo es la pavimentación de la calle Pirul de Medina en el tramo comprendido entre Saltillo y Solidaridad en la colonia Medina. La obra debe estar concluida este sábado, pues en esa fecha el contrato fenece. Cabe mencionar que de acuerdo al Registro Público de Contratos del Municipio, Construcciones Prepla no había recibido contratos anteriormente. Sin embargo, el primo de Carlos Medina ya había sido contratista del municipio durante el trienio del panista Ricardo Sheffield, cuando Ana María Carpio fungía como presidenta del Observatorio Ciudadano de León. En diciembre del 2010, obtuvo un contrato por 300 mil pesos para la segunda etapa de la rehabilitación del mercado 16 de septiembre, a través de su empresa Caxia Constructora. Esta misma empresa obtuvo dos contratos más en octubre del 2011, que sumaron un millón 545 mil pesos para la pavimentación de la calle Birmania en la colonia Cañón de la India. La instancia encargada de procesar las licitaciones públicas restringidas y adjudicaciones directas en materia de obra pública es el Comité de Obras, el cual es encabezado por el titular de la dependencia, Carlos Cortés Galván, mientras que el regidor panista Federico Cermeño es el representante del Ayuntamiento en dicho órgano. Fernando Velásquez, Zona Franca. Muy bien, Fernando, pues observo que Carlos Medina es secretario del Comité de Obra Pública también. No, de la Comisión de Obra Pública, hay que distinguir, hay una comisión, la del Ayuntamiento, pero hay un Comité de Obras que es precisamente el que define el tema de las licitaciones. Y ahí solamente participa Federico Cermeño. Y ahí solamente participa el presidente de la Comisión de Obra Pública, que es Federico Cermeño. Muy bien. Bueno, dos cosas a comentar rápidamente. Cuando publicamos el reportaje sobre las empresas de la familia Buja y Dar, un argumento que recuerdo que lo manejó Alfredo Lingalta, mira, no fue, ya estaban allí, pues nosotros no hicimos más que renovarles un contrato, porque ya los había contratado a Bárbara a Volpeyo. Aquí no es el caso. Jorge Preciado tuvo un paréntesis de tres años en la Administración Pública. Sí, es una especie de regreso. No funcionaría el mismo argumento que manejó Ling, a ver qué se le ocurrió ahora. Siempre es muy ocurrente para defender cómo era ocurrente para criticar a los periodistas. El segundo tema es que la calle, la de millón y medio de pesos, es en la colonia Lomas de Medina, uno de los ocho polígonos de pobreza, de marginación, de inseguridad, de los que el alcalde piensa atacar con muchos frentes de inversión pública. Uno de ellos la obra para tratar de, bueno, pues paliar un poco las circunstancias en las que ahí vive la gente y los problemas que se producen y que afectan a toda la ciudad. Me preocuparía que los programas de desarrollo social se prestaran a este tipo de cosas, que la obra pública se diera entre cuates, se asignara y no hubiera transparencia en el tema. Sí, incluso también... Porque no habría mucho dinero para eso. Efectivamente, vale la pena resaltar que fue Lomas de Medina donde el primer polígono a intervenir con este programa Impulso Social, este programa de ocho mil millones de pesos. Entonces, el mismo día que fue presentado el programa, se trasladaron tanto Miguel Márquez como López Santillana a este polígono para estar con los ciudadanos y demás. Y entonces, en este polígono es donde la empresa de Jorge Preciado recibe una de las primeras obras. Habrá que ver al final del trienio cuánta obra pública le contratan a esta empresa. Bueno, y conocer la declaración de intereses. Entonces, ya urge mucho la de Carlos Medina, porque se me hace que está muy incompleta la que presentó en campaña. Y la del resto de los regidores de Ana María. Los integrantes del ayuntamiento. Federico Cermeño, todos ellos empresarios, porque bueno, se nos pueden aparecer aquí muchas sorpresas. Sí, porque hasta ahorita nomás están las del gabinete. Son las que ya están en la página del municipio, pero de los integrantes del ayuntamiento. Las tres de tres. Las tres de tres, así es. Bueno, trataremos de que cumplan. Digo, no se tratean de andarle buscando perititos a la rosa, sino de que lo que se anuncia, las intenciones que se plantean, pues se reflejen también en la práctica. No, aclaramos. No parece haber nada irregular, ni una violación de ninguna ley. No, no, no. Pero es un hecho que hay una vinculación que debe ser también esclarecida. No, y relaciones por demás cercanas. Estamos hablando del esposo y primo hermano, dos integrantes del ayuntamiento vinculados a esta empresa. Y la opinión pública está pensando muy mal de la clase política en general, quiere ver prácticas nuevas, quiere que la llegada de personajes de la sociedad civil tipo Ana María Carpio, que es una prestigiada líder de opinión y una mujer con una trayectoria, pues se refleja en que la administración pública tenga prácticas distintas. Sobre todo con el antecedente que se tuvo, ¿no? Una administración que ya acumula cinco demandas penales precisamente por este tipo de hechos, pues ahora se espera que sean prácticas distintas. Y falta que se revise si en estas obras, después la auditoría superior, también ha aplicado los recursos, porque lo también resulta que las constructoras no son tan buenas. Fer, muchas gracias. Vamos a ver qué reacciones se producen de esto en el ayuntamiento el día de hoy con nuestra compañera Bania de la Cruz. Más tarde le tendremos aquí lo que se dice en el municipio de esta situación. Por lo pronto voy a una pausa.